Al especial de las madres que prepara el equipo de Lace Televisión se vincularon los vendedores de rosas que se encuentran ubicados hace más de 50 años en el Parque a la Vida, alegrando la vida de muchas mujeres en la ciudad. Tengo mucha gente que me compra, linda, que tengo gente a tantos años que ellos no le compran a nadie más si no vienen donde mí. Porque ellos saben que yo tengo tiempo de estar acá y le compran a uno. No, porque usted hace tiempos está acá. Ya sé. Gracias a Dios y a la gente que nos compran. El mes de las madres no es el mes de mayo, sino todos los días del año. Y a todas las madres de Barranca Bermeja les deseo un feliz día en especial a mi madre, a mis amigas, a mis vecinas y a todas las mujeres en general. En el Parque a la Vida hay tres emprendedores que dedicaron su vida a vender arreglos florales en fechas especiales como el Día de las Madres. Aquí ya hacemos detalles de 2.000, 5.000, 20.000, va de acuerdo al presupuesto. Porque usted sabe que la situación está dura y ahorita no hay para atorar a un ramo de 100.000, de 5.000, 10.000. De mi mamá admiro más que todo la berraquera santandereana que tiene ella de la mujer, la mujer santandereana. Y que es echada para adelante a sus 76 años, vea, todavía aquí, luchando. Aquí los esperamos, siempre mantenemos de toda variedad y abrimos desde las 6 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche acá en el Parque a la Vida. El equipo de Enlace Televisión invita a la comunidad en general a que por medio de una flor llenen de alegría los corazones de mujeres del puerto petrolero.